Rodríguez A un avestruz Una cara de avestruz Pero yo la reconocía, me daba cuenta que era una tía mía con cara de avestruz Y me daba cuenta que las personas que estaban ahí eran familiares mías, ¿entendés? Pero con otras caras, todo Y desnudo Y estaba desnudo, entonces yo, no, en serio Y pensaba, digo, si eso tiene la cara así, ¿cómo la tendré yo? ¿Y cómo la tenía? Tenía el labio por acá abajo, colgando ¿Como un mono? Ojalá, como un gorila Un gorila tornasolado ¿Cómo tornasolado? Tornasolado, boludo, tornasolado, que es un color que cambia de colores ¿El camaleón? No seas, boludo Hola ¿Atendés que estoy con esto? No, no puedo, atendés vos ¿Qué pasa? Vale, atendés, después te explico Hola Una habitación con hidro Subiendo por la rampa Al fondo Sí, vale Vení ¿Dónde vas? Esperá, vení que tenemos media hora todavía Te dije que estabas apurada en el carno y dale Vení, ponete ahí Ponete ahí Ponete ahí, no seas tontita No me digas tontita Tontita Ese es un pelotudo Tontita Anda a atender ¿Qué pasa? Suena el teléfono, anda a atender ¿Qué? No es la hora todavía ¿Qué suena la alarma del auto? Bueno, déjela que suene que ya se va a apagar Si usted me deja la llave en el cajoncito, yo me encargo Si usted me deja la llave en el cajoncito, yo me encargo Edgardo, el pelo, me está sumando el pelo Pero me está lastimando Salí de acá, ¡quiló! Malena Malena, yo no te desvalorizo Edgardo, me abrís No es que lo piense Es un juego ¿Vos podés entender eso? Lo lúdico Mi amor, tenés que aprender a disfrutar un poco más estos momentos Mi vida Solo, lo que pasa es que siento que no me escuchás Hace dos años que estamos hablando de lo mismo Y yo siento que no me escuchás No, déjame escuchar el motor Déjame escuchar el motor Por favor, te lo pido ¿Qué pasa? No sé qué pasa ¿Tiene esta? Sí tiene, le puso clara Ah ¿Podés parar? No, te dejó pata, buenísimo Me tomo un taxi Bueno, tomate un taxi Estoy apurada Estoy apurada De eso estábamos hablando Que estaba apurada Y vos no te das ni por aludido Malena, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Me preguntás? ¿Qué me pasa? ¿No podés disponer del auto un solo día? Sos un pollerudo Edgardo, sos un pollerudo ¿Para qué lo prendés? No entiendo ¿Para qué prendés ese teléfono? Necesito que me libere la cochera Sí Sí, ya va Gracias ¿Perdoná? Sí No arranca ¿Cómo no arranca? Acá no se puede No, ya sé Yo hace media hora que me quiero ir Pero no arranca A ver, ábrame el capó Ábrame Dile arranca Dile arranca, ¿verdad? Suelta, suelta ¿Y? ¿Cómo lo ves? 15 horas hace que estoy acá adentro Perdóname Ya te dije Nunca me pasó A ver, apretá acá Apreta acá que voy a probar Y darle arranca yo Malena Malena Cerruti Highland Institute Nafta tiene Apaga eso, por favor No puedo, Edgardo Después no te quiero escuchar Edgar, ¿lo movemos? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Lo movemos, le pido un remolque Yo te cojo, Edgardo Emilio, mandame un taxi Malena Son 200 pesos el cuarto Si no es alojo pierde el trabajo Yo casi pierdo el trabajo No te fuiste a Miami Fui, volví Está bien, está bien Yo creo que está todo lleno Si no, los dejo arreglar tranquilos Igual es un placer Se separó, ¿no? Si, no Dale, Edgardo maneja ¿Me danse el número de un taxi? Sorpresa, ¿no? Está grande Más varoncito Usted está divina Tú te amo, el pendejo ¿Seguís en el instituto? Dale, menos interesa Porque tenía ganas de volver a tomar clases de inglés ¿Particular o instituto? I need so much Está mal así ¿Ves que necesito? La grapa va, ¿eh? Basta, Pablo Me gusta Eso Ahí va Eso Entonces te separaste ¿Quién es el señor? ¿Qué te importa? Amigo de tu marido Basta Amigo de tu marido Mi terapeuta Va, era Ah, ok Quiero un taxi Ahí lo tenés ¿Seguís en el instituto? Esto no lo hace cualquier empleado Se mudó al instituto A tres cuadras Los martes a la tarde Andate, andate, ¿eh? ¡Abandoná! ¡No, mujer! Deja caprichos Así que tiene un horro esto, ¿no? Bueno, bueno Pedime un remolque ¿Eh? ¿Que no me ibas a pedir un remolque? ¿Mi seguro? ¿Qué sé yo el seguro? No sé el seguro No uso yo mucho el auto No sé Emilio Sí, querida ¿Te fijás ahí? ¿Me buscás un remolque? Por supuesto, amorcito Ahí te lo pido No sé si Si te sirve, ¿no? Pero Tomá Favor con favor ¿Psychólogo? Sí Le contaría un sueño Para que me lo lea Pero no, por ahí no No, no Esperá Sí Ahí lo llamé 40 minutos Del más rápido Ahí va Sí Mándamelo Bueno El tema era así Mi cumpleaños Cumpleaños número 13 En mi casa Toda mi familia alrededor Todos con cara de animales Soy yo un gorila verde tornazolado ¿Tornasolado? ¿Tornasolado? Sí, tornazolado Sí, que cambia de color Sí, sí, sí Sí, tornazolado Cuando Se me acercan Ajá Yo me puedo ver a mí mismo En tornazolado En el reflejo ¿Quién se te acerca? Mi tía Y mi tía Tiene una cara Un carancho Que no puedo No puedo distinguir ¿O la querés a tu tía? ¿Quién se te acerca? ¿Quién se te acerca? ¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video